Vaya, solo a una podes apoyar aquí ¿A quién apoyaste todas las mis? Yo vengo a que gané la mejor No, 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 no No, no, no ¿Vos no le sabes nada a este bicho? No, no, no ¿De qué anda con una colochita? No,lichen ¿A quién hay ni una colochita? Bien, alla misa Bien, bien, bien Aquili anda con una colochita De vera No, en serio No venías a apoyar a ninguno. No, no, que ganes la mejor ahí, Ricky. No, no te creemos, pero bueno, en realidad todos sabemos por quién va. Sí, ya sabemos. No, no, no vamos a dejar en secreto esto porque... Mejor que queden... Después lo vamos a decir porque... Hey, no va a haber pelea ahí. Hey, ¿y qué onda? Chugar. No, este es Chugar. Ah, Chugar. Chugar. ¿Qué significa que vos sos? Es especial, señor. Yo lo he visto varias veces. Es que eso es otra cosa, maestro. Hey, pero mirenme. Creen que la gente... Creen que la gente no está desesperada. Vamos a ver qué dicen los del grupo. Ajá, vamos a decir a ver qué... Miren, disculpen. ¿Cómo se siente ahorita? Ya está, ya, ya quiere ver ya todo esto. Ya, ¿cómo, cómo? Ya tiene hambre. No, yo quiero... Miren, miren, aquí entre nos. ¿A quién viene a apoyar a usted? A esa queremos. ¿Por qué seamos chambrosos? No, usted. No, mira. Esto no es que le guste la pizza. No, hombre. No, hijo de chito. No, 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 no. ¿Te pareces el mundo de marzo ahorita en el cubano? Ay, chugar, tu peces. Qué onda. ¿Qué onda? Chugar. Chugar. Bien, amo un noxulo, vi. Pues sí, dígame, cuéntame. Me ponen en aprieto. No. Yo vengo por todas, porque todas están en línea. Una en especial. Sí, una en especial. Ok, después de la línea, ¿no te matan? Mi moda por Jocelyn. Yo sé. No, no. No, no, no. Venir desde lejos. Hermano de la comunidad. No, no, no. Me extraña, me extraña. Es que tenés que usar el cerebro, no la mente. Sí, es que yo no sabía. Es la que el cómic lo que habla. Ay, pero no tiene el teléfono. No, sí está bueno. Es que él así graba de guadito, güey, no. Calla ese guadito. Eso, pues. Qué bueno. Y mire, y si hubiera mis hombres que van a apoyar y de todas las mujeres? A de todas? A de todas? Que le den a todos. Que le den a todos. Que le den? Dios mío. Dios mío. ¿Cómo dijo usted? No, espérate, ¿cómo dijo ella? Y si hubiera mis... Mis hijas? Mis hijas. A todos. A todos. Mira lo que anda preguntando. Ya comporta. Ya se ve la pregunta. Preguntame la pregunta. A él, la corona a él. ¿A quién? ¿A quién? Al que tú señalas. Al que estoy señalando. ¡Ah! Bienvenido a todos. A todos. ¿Y yo qué? ¿Y yo decía? ¿A quién decía yo? Yo le dije, me agarró calambre y dije. No. No. La esposa quiere. ¡Ah! Bueno, pues. Pero una pregunta más. ¿Y ya le dio like a la foto de Jocelyn? ¿Ya le fue a comentar? Y le comentó. ¿Qué le comentó? No, eso es secreto. Ah. Le bloquearon la cuenta, dice. Uy, ya. Hasta le bloquearon la cuenta. Mucho espamba. Le ocuparon los comentarios. Mucho comentario. Bueno, pues. Ah. ¿Qué pasó? Míralo. Míralo. ¡Míralo! 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 ¿Usted viene con ella? Sí, sí. ¡Ah! ¡Míralo! Pero usted no viene a apoyar a alguien más que ella. Bueno, ¿qué? ¿Quién su voto, güa? Viene por Jocelyn también. ¡Dos! ¿Dos? ¿Quiénes eran? ¡Ah, dos! ¡Jocelyn y Bessi! ¡Ah! ¡Ah! Hablándolo bien, Bessi, tiene un... Tiene público. Tiene público. Tiene público. Tiene público. Y en redes sociales. ¿Y vos que tenés tu público? Sí. ¿Vas que usted es donde San Salvador me apoya, amigo? ¡Claro! ¿Cuál debe hacer el concurso de ustedes? ¡Ah! ¡Dígale! 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 Ya tienen que salir a sin... ¡Usted, si fuera de hombre... A traje de baño! ¡Dígale! 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 Yo he visto... Yo he visto eso. Este, lo vamos a subir en online fam... ¡No, no, 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 no! Ya, de bayuco, cerdo. ¡Majano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por... Y... Y usted, tía Lili... ¡Otra vez tía Lili! ¡No, no! No, otra... ¡No, otra vez que la di! ¡No, otra vez que la di! ¡Porque yo la salude! ¿Sí o no? Pero la vuelvo a saludar Sí, mucho Ya marcó territorio Pero mire, tía Lidia Este, ¿a quién viene a votar usted? Por todo No, tía Es que mire Aquí, hablando la neta Cada una de estas Todas estas personas que ven aquí Vienen por su objetivo Por una persona o por dos Y no me dejen mentir que A las diez O a las nueve Siempre vienen por una Día, sea honesta y diga Por todo Yo por la Avila no Yo creo que sí Que gane la mejor Sí, eso es verdad Pero una especie No porque es uno Mi apoyo para todo Así que no quiero hacer ti Bonita, Armando Me llega Me llega que ya estás cambiando la comunidad Por poco empezar Dice que siempre Se come la mejor comida A veces Dale, dale, dale A Dios me guarde Pues sí A todas, tío Bueno, pues Ahí estamos Porque Esa está Me gira la de chel Chel Chela, querida Corina Ey, pero ya vieron algo No te me escondás, hija No te me escondás ¿Quién es mi? Mexicana 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 ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Mexicana a mí Cuando estaba jugando En Amigos Secreto ¿Qué te dijo? Mira, a mí también Me cuesta comprar ropa Para ponerme yo ¿Y eso por qué, Lulo? ¿Y eso por qué? Que me salga Me dijo ¿Cómo voy a hacer para comprarme? Pero, mi... Lulo 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 Y mira ¿Cómo la ves ahorita La mexicana? Llamé a bañar La tía Salo, porque con primo Dice Lulo, pero te dijiste así Sabe yo Lulo Lulo Lulo, Lulo Volaron los dos Lulo Es que todo Yo creo que siento Que todos los de la plaga Se han vestido ¿La bañaba? Sí Mire, ya bañadito Porque mira la tía Yane Mire Mira Tía Yane Tía Yane Modéle, tía Yane Modéle Modéle, tía Yane Eso, tía Yane Tía Yane Tía Yane Tía Yane Mira, ya la vacillada Tía Yane Mira Mira cómo la llama Es que de allá va por delante De allá va por delante De allá va por delante De ahí Ya me duele Mire Mira Mira Ya ganaste una corona Tía Yane Te besó la princesa Más bonita que he visto Solo porque mi prima Vuelve a poner la corona Pero la que anda en la boca Nada de paja por Lula Pues sí Y entonces Ahorita Cómo amamos el movimiento Pues Alguien quiere un informe ahorita Alguien que los informe Alguien que los informe Camarada El problema es que no están aquí No es la que No estamos bien Aquí le pedimos información Información Informar Echon queremos Porque Es que porque Sí, pero miren Cómo se ve Esto De ahí me dice un suscriptor Yo estaba hablando Con el consultor Decilo Casi no ha venido Gente me hizo Y eso Porque yo imaginé Que iba a estar lleno Con lo del en vivo Cuánta gente estaba preguntando Por el evento Para ir Y todo eso Es que yo le dije A lo mejor A ver si fue en mi cole Y que por eso No vino la gente Porque se esperaba Más gente Sí, pero Ha venido Pero no Yo siento de que Mejor Mejor las personas Las personas Creo los suscriptores Creo que están esperando Los videos Mejor Se ve mejor Para evitar Y otra cosa Que es el mandí de fruta El informe Ah, no, todavía no Otra cosa Que hay suscriptores Que están esperando Que vienen Para lo de la vigilia El culto Ajá Algunos que están esperando eso Pero Por este evento Creo que Sí No, yo siento que sí Para lo que esperábamos ¿Qué pasó? No, yo aquí Me voy a quedar ¿A cuántos minutos ya? ¿A cuántos minutos ya, camarada? ¿A un minuto? Camarada Uy, faltan dos minutos Camarada Bienvenidos a todos Gracias a la señora Por acompañarnos Empezamos Empezamos a tener Barra Para nuestras chicas Pero Creo que Me equivoqué Tenemos Muchísimo Muchísimo Públicos Suscriptores Que nos visitan Yo sé que Vienen de lejos De San Diego Ahí Hablábamos De San Miguel Ajá También Este La mamá Hermana También que viene Desde la USA Andaba Andaba aquí En casualidad Quizás Ahí él vino Ok La mandó mano Quizás Vaya Entonces Pero bien Gracias a todos Los que nos acompañan Carlos Diana La mamá De los familiares También la mamá De todos los familiares Hayan a mi mamá La mamá La mía Lidia La Maruca Ahí los escritores De San Miguel También Los papás Nuevos De la Cuaki Bienvenidos Sean todos De verdad Muchas gracias Por estar aquí Presente Y disculpas Por la tardanza Pero ustedes ya saben Que somos Zambadoreños Y aparte de eso Que no es mi culpa Es culpa de Marica de Kili Porque él es el que tenía Supuestamente Los horarios y todo Así que Si salimos a las 12 de la noche Es culpa de él No es culpa mía No me van a querer El chaval Anuncio importante Primero Les agradeceríamos A todos los que nos visitan Que si toman fotos Videos A la hora de De la coordinación De quien es Quien es el ganador La ganadora Perdón De este certamen O quien es el primero Segundo o tercer lugar O los premios Que se entreguen Que por favor Como siempre No lo vayan a publicar En ninguna red social No lo vayan a subir Aunque piensen ustedes Que tal vez Es personal Que si mi familia Lo va a saber A veces La familia Tienen amigos Suscriptores Y ellos Las suben En otro lado Y pues se pierde la emoción ¿Verdad? Entonces Les pediría eso De que De cualquiera Que nos esté visitando Que por favor Si toman Alguna foto Video Si pueden Tomar Video Que ustedes quieran Pero que por favor No lo publiquen Hasta que El video se publique Estamos ganando Dos meses Más o menos Para que llegue 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 Y otra cosa Para los que vienen De lejos O que no tienen transporte Hay algunos por ahí Que me estaban preguntando Que si hay donde quedarse Pues la cancha esquista grande Miren Si no les importa Quedarse en colchonetas Si hay donde quedarse También ahí está la grama Que si hay donde quedarse